¿Sabes? Cuando me enteré de que iba a ser entrenado por el mismísimo Monkey King, fabuloso y equivalente a los dioses, nunca pensé que... ¡Que iba a pasar aquí 12 horas diarias golpeando una pared! ¡Ah! ¿Qué se supone que hago aquí? ¡Sí! ¡Exactamente así! ¡Estoy listo para lo increíble! ¡Pero esto no es entrenar! ¿Un monstruo está atacando la ciudad? ¡Qué terrible! ¡Rayos! ¡Qué pesar que tengo que irme a hacer cosas aburridas de héroes en vez de esto! ¡Adiós! ¡Perdón, perdón! Monkey King me obligaba a hacer cosas aburridas. ¿Ese es el chico? ¡Ok! ¡Ya vuelvo! ¡Aquí viene Monkey King! ¡Monkey King! ¡Asombroso! ¡No puedo creer que volvieras para... ¡Oh! Esto es incómodo. Tú no eres Monkey King. ¡Oh! ¡Perdón! ¿Tú quién eres? ¡Ah! ¿Puedes enseñarme a hacer eso? ¡Tienes yo! ¡Oh! Bueno, bueno, sí lo está... ¡Oh! Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Gracias!